Únete a nuestro equipo. La medida estrella para la movilidad y hacer de León una ciudad más accesible al peatón durante la pandemia ha durado cinco meses. Este segundo sábado de octubre las vallas que taponaban los accesos al centro de la capital para la circulación rodada no han aparecido y los turismos han podido llegar a Santo Domingo sin problemas. El Ayuntamiento de León prohibía en el pasado mes de mayo la circulación de vehículos a motor entre la tarde del sábado y durante el domingo para otorgar más espacio al ciudadano y garantizar la distancia interpersonal. La medida afectaba a Independencia, Villa Benavente, Ramón y Cajal y Gran Vía de San Marcos así como a otros espacios de diferentes barrios de la capital. Ahora con la segunda ola asomando y la ciudad confinada se ha tomado la decisión de volver a permitir que los coches atraviesen la ciudad y se elimina el permiso del peatón para circular por la carretera.